Pues, era la rechazada, o sea, la gente sin conocerme decían que no cocinaba, y yo decía, pero no he cocinado, muchos, o sea, Laura Flores me dijo, yo no te conocía, nunca te había visto en mi vida, no sabía quién era la bebé chica, o sea, eso me dijo Laura Flores y yo, yo le dije, yo sí, yo sí te conozco, creo, Alicia Machado, ¿quién sabe? ¿Quién sabe la Alicia? Porque, porque estuvo muy poco tiempo y como que ahí, yo sentía que le coqueteaba a Valariz, la verdad, Tony Valariz, y si estaba igual en la misma situación, o sea, estaba muy estresado, si estaba muy tenso, o sea, la gente no ve el estrés que se vive ahí. Se ve a quién le entregas las llaves, y mucha gente, bebé chica, déjame decirte que piensa que es una broma, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque tú tienes la imagen de la persona a quien le entregaste el coche. ¡Mis doggies queridos! ¡Ay, qué bárbaro! La expulsión más conmovedora de MasterChef Celebrity, Daniela Alexis, la bebechita. Querida, ¿cómo estás? Muy bien, bebé, estoy un poco triste, pero bien, feliz. Oye, pero de verdad que estaba viendo algunas entrevistas tuyas, ¿qué, qué cambio y, y, y cómo le callaste la boca a muchas personas que a lo mejor no confiaban en ti, o no daban un pequeña gota de credibilidad en que podías dar el ancho en la cocina, ¿no? Sí, la verdad es que muchas personas como que decían, ¡ay, no! La vamos a sacar al primer programa, la vas a sacar al segundo programa, y así, porque pues no más, la verdad es que no sé cocinar, pero le eché muchas ganas. Oye, un reality muy diferente a lo que estás acostumbrada, aquí literal ni se buscaba el amor, pero yo te vi ahí como muy enamorada de Aristeo a pesar de eso, ¿no? No, o sea, Aristeo y yo somos amiguis, o sea, nos divertimos, echamos el coto, somos amiguis, es medio coqueto el niño, es medio coqueto, pero somos amiguis, solamente, solamente amiguis. Oye, pero, pero un beso no le negabas, ¿no? Un beso igual, en unas copas, no le, no le negaba. Oye, Daniela, ¿qué fue para ti el punto básico para decir si le entro a este reto a algo que no realmente dominas, ¿no? Y que has ido aprendiendo poco a poco. Pues, en sacar, sacar a la bebesita de la zona de confort, ¿no? O sea, ya estaba la bebesita como encerrada en el enamorándonos y así, como que yo dije, no, o sea, pues ya, o sea, hay que dejar un break en el amor, un rato, y hay que enfocarnos en otras cosas. A mí se me hizo un reto bastante interesante. Cuando me hablaron, me dijeron, oye, ¿le entras? Y yo le dije, claro que sí, o sea, no lo pensé, fue como, claro, porque la verdad es que me encanta cocinar, o sea, me encanta estar en la cocina. O sea, creo que soy muy buena, pinche. Creo que sí, pero, pues, uno no sabe, o sea, nunca había tomado clases de cocina en mi vida. Y bueno, nunca las tomé. O sea, creo que nunca nos dieron clases. Y a la mayoría, como de los Master Chiefs, les dan como una introducción a ver en qué nivel están, ¿no? Pero a nosotros nada, o sea, yo creo que dijeron, esto no sabe que cocinar nada, no hay que darles nada, nada, a ver qué pasa. Pero estuvo bien divertido, o sea, yo me divertí demasiado. Aprendiste un poco, me imagino, de hecho, platicaba con Dalú, me dice, yo aprendí en terminología, saber cómo decir, este, en lugar de crujiente, crocante, varios términos que utilizan los chefs, ¿no? En la cocina. Pues yo eso no aprendí. Aprendí a, pues, a cocinar, o sea, a decir, ¿sabes qué? Esto estaba muy lógico, qué burra soy, o sea, dije, no manches, o sea, esto le pones la naranja y le da un toque, o sea, si se te sale, le pones esto, sí, o sea, a realmente cocinar en la batalla, porque sí con el tiempo, el cronómetro, el tiempo, la competencia, las otras personalidades, sí era como complicado a veces, ¿no? O sea, yo aprendí de mis compañeros, o sea, yo les preguntaba a todos, todo. Oye, Laura, ¿a qué le pongo esto? Oye, Paco, ¿qué le he hecho? Oye, Pati, ayúdame con eso. O sea, yo de mis compañeros aprendí porque yo así solita, pues no. Oye, Bebechita, siendo un personaje tan popular y querido por los niños, lo demostraste el viernes pasado en este programa donde fueron varios niños a cocinar con ustedes, ¿qué tan difícil fue para ti, pues, como tú lo decías, ¿no? En una entrevista, ser ahora la que se le dificultó bastante acoplarse al grupo, ¿no? Que de pronto te llegaste a sentir rechazada. Ya sé. Es que, ¿sabes qué? Como que también ellos tenían una perspectiva de mí diferente. O sea, sí pensaban que la Bebechita era muy, muy enamorándonos, pero pues es que también enamorándonos sí estás a la defensiva. O sea, sí llegamos a un punto que dices, no, pues me engañó. No, pues que me trajeron al amante. No, es que quién sabe qué pasó. No, es que me peleé porque la vieja. O sea, ¿sabes? Sí estás a la defensiva un poco y no todo está tan, tan, tan bonito. La cocina, todo es bonito. O sea, si tú cocinas con amor, pues, te va a salir bien. O sea, es como todo amor. O sea, si cocinas feo o enojado, hasta te sabe la comida fea, ¿no? O sea, quiero todo amor. Y yo dije, vamos a explorarme adentro de mi Bebechita porque sí me gusta cocinar. O sea, sí, sí, sí digo, ay, hoy voy a hacer esto, voy a inventar en mi cocina a ver esto. Pero pues, uno, nada más, yo no vamos a divertirme, Iba, ¿eh? No iba a ganar. O sea, porque yo sabía que no iba a ganar. Solamente iba a divertirme. Oye, Daniela, pero sin embargo, ¿qué crees que fue el punto que le dio la vuelta a todos los integrantes de decir, ah, no, sí, Bebechita le está echando ganas, sí se ve que tiene esta inquietud de aprender en este reality? Porque yo escuchaba ahí que de pronto, pues, por ejemplo, con Laura Zapata escuchabas comentarios que, pues, no embonaban contigo, Alicia Machado con la que no hiciste química y que de pronto, pues, callaste bocas, ¿no? Pues, era la rechazada. O sea, la gente sin conocerme decían que no cocinaba. Y yo decía, pero no he cocinado. ¿Cómo saben que no cocino? O sea, nada más por verme, ya decían no cocina. Entonces, a mí sí me enojaba eso. Decían, no manches, o sea, no me conocen y piensan que no cocino nada. Qué poca. Pero con el tiempo, pues, obviamente los fui conociendo. O sea, Laura Zapata decía que yo era muy reservada. O sea, al principio, pues, yo no conocía a nadie, quieras o no. Ellos ya están más grandes, tienen una carrera muy larga y ya se han conocido en novelas, en proyectos, en bla, bla, bla. Ya se habían topado alguna vez en su vida. Y yo no, o sea, yo no conocía a nadie. Entonces, o sea, Alicia ya era, ya se conocía a Mauricio. O sea, a todo el mundo ya conocía, pero a mí no. Entonces, quieras o no, como que, pues, raro. O sea, si era como, ¿y ella quién es o qué? O sea, muchos, o sea, Laura Flores me dijo, yo no te conocía. Nunca te había visto en mi vida. No sabía quién era la bebé chica. O sea, eso me dijo Laura Flores y yo, yo le dije, yo sí, yo sí te conozco. Yo sí era tu fan. Claro. Pero, pues, con el tiempo me fueron conociendo. Ya nos empezamos a seguir en redes. Oye, ya te sigo en Instagram. Oye, bebé chica, tienes un buen de seguidores. Me decían, no te conocía. Y yo, ay, pues, gracias, ¿no? O sea, cosas así que, pues, con el tiempo, creo que les caí bien. Porque, pues, creo que soy una niña como bastante tranquila, como en ese aspecto. Si no me meto con nadie, pues, nadie. O sea, no hago nada, ¿no? Soy como muy relajada en eso. Pero creo que al final todos me amaron. Todos, creo. Alicia Machado, ¿quién sabe? ¿Quién sabe la Alicia? Porque, porque estuvo muy poco tiempo y como que ahí, yo sentía que le coqueteaba a Laris, la verdad. Yo sentía, yo sentía, yo sentía ese, ese roce. Pero, no sé, igual estoy loca. Digo, ahorita Alicia ya anda enamorada de, de, de otro actor, ¿eh? Déjame decirte, pero bueno. Oye, bebé chica, justo, eh, hablando de, de con quién empataste y con quién no, con quien sí te sentiste muy identificada fue con Pati Navidad, ¿no? ¿En qué quedaste con ella? ¿De, de irse a tomar un cafecito? ¿De, de, de seguirse en redes? Pati, yo, fíjate que yo le decía a Pati que la amaba, ¿no? Y Pati se me acercaba mucho a mí, me decía, yo te voy a ayudar en lo que yo pueda. Si estoy arriba y tú me preguntas, yo te voy a ayudar, yo te voy a contestar, siempre te voy a contestar. Pero había como otros participantes que les, o sea, por ejemplo, William, le decía, oye, bebé, ayúdame. No, ya estás en una competencia, no te voy a estar ayudando en todo. Y yo, ¿por qué eres así, William? Pero, este, pero Pati no, o sea, Pati sí me decía yo, hasta el último, me, 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 me gritas y yo te voy a contestar. Oye, pues échale, salo, échale. O sea, sí, ¿no? Entonces Pati me decía que ella era, se identificaba mucho conmigo. O sea, que yo soy muy parecida a Pati cuando estaba más chica. O sea, me dice, es que tú eres yo. O sea, yo viví las mismas cosas que tú. Este, yo sufrí varias cosas que tú. O sea, a mí me juzgaban igual que tú. O sea, ¿sabes? O sea, como que Pati y yo embonábamos mucho porque me dice que yo, bueno, pues yo no, yo no sé la vida de Pati cuando tenía veintitantos, treinta, ¿no? O sea, no, no sé qué habrá pasado, qué habrá vivido Pati. Pero dice que se identificaba mucho conmigo, que literal era yo en chiquita. Claro. Ah, pues qué padre, qué padre. Daniela, fue un programa muy, muy emotivo por tu expulsión, pero también muy intenso y fuerte. Y yo quiero que nos cuentes un poquito cómo quedó siempre Tony Valarde y Paco y Laura Zapata, que realmente ahí tuvieron un encontronazo al inicio del programa y que de pronto hasta los propios Chef y Rebeca de Alba se quedaron muy tensos de decir qué está pasando aquí, ¿no? Pues al final Tony estaba en un momento medio crítico, o sea, al igual que Laura Flores que lloró todo el día en el programa, Tony Valarde sí estaba igual en la misma situación, o sea, estaba muy estresado, sí estaba muy tenso, o sea, la gente no ve el estrés que se vive ahí, que literal pues es una competencia y quien quiera te ayuda y quien no, pues no me ayudaba, ¿no? O sea, sí era así, pero realmente al final Paco es un ser humano increíble, o sea, yo lo quiero muchísimo y yo decía, ¿sabes qué? Habla con él y al final sí se dieron un abrazo, se dieron un beso, ¿sabes qué? No te preocupes, es que a mí sí me dolió tal cosa, es que yo tuve una niñez bien fea, o sea, lo que decía Tony, yo tuve una niñez súper fea y ver los dulces y luego así, o sea, yo sí sufrí mucho de niño, o sea, entonces hasta me hizo llorar a mí el Tony cuando nos empezó a contar eso atrás de cámaras, de que no, es que yo sí sufrí muchísimo de niño y la verdad es que a mí sí me pegó mucho eso, o sea, pero pues mira, cada quien está a veces tiene unos días malos, unos días buenos y pues ese día le tocó a Tony, estaba bien estresado, no sé qué habrá pasado en su vida personal, tal vez algo también, este, pero al final todo se arregló, o sea, Tony abrazó a Paco, abrazó a... Ah, te me fuiste. Ay, perdón, ya, abrazó a Laura Zapata, lo arreglaron, como que dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacer las paces, fue un malentendido, sí nos enojamos, bueno, yo no me enojé, la verdad, pero sí se enojaron como varios amigos, ¿no? De que, oye, es que sí me sacó de onda, ¿no? Sí, se mereció un castigo. Ah, deberían sacarla. Pero, pues, todo bien, al final creo que todo terminó bien, en buenos términos, él pidió disculpas a todos, él dijo que pues estaba pasando, que le recordó un mal momento y listo, todo bien. Por su parte, Laura Flores se sentía muy culpable de que tú te hayas ido, porque ella pensaba que se salía a ella, ¿no? ¿Qué crees que determinó que los jueces, pues, te dejaron a ella y decidieron que tú fueras la expulsada, Daniela? Pues, yo creo que estaba muy enojada ella, pero como que tenía cosas internas, o sea, a mí me decía, es que extraño mucho a mis hijos y es que, es que, es que ya no soporta al Che Ferreira y es que a mí me trata mal, y le digo, ay, no es cierto, a todos nos trata mal, a todos nos trata mal igual que todos, a todos nos trata mal, pero a mí, a mí, ¿sabes qué? A mí que me tratara mal y me dijera que está horrible todo, me daba risa, me daba risa mi chocito, porque sí lo dice bien cómico, o sea, pero es que también es como tienes las cosas, como, como recibes las cosas, o sea, a mí me daba igual, o sea, sí hubo una vez que me hizo llorar, pero porque me dijo, empieza desde cero, y yo dije, no me va a dar tiempo, y lloré, pero, este, pues, yo tomé una actitud, te juro que maduré, maduré en MasterChef, porque tomé una actitud de que todo fluya, que todo fluya, que se me escurra como mojarra, que nadie me afecte, que nadie me afecte, que pues yo llego a lo mío, yo cocino bien, así, o sea, yo llegué de que todo fluya y nada influya, que todo fluya y nada influya, te lo juro, repetía eso, y Laura Flores, pues, no, o sea, sí le pegó, o sea, sí le pegó el estrés, las regañizas de todos los chefs, sí le pegó que extrañaba a sus hijos, sí le pegó que, pues, todo. Y habló contigo después de que, porque subió al balcón llorando, conmovida y muy triste, porque, pues, yo la sentí como culpable de que realmente, pues, era injusta tu salida, ¿no? ¿Habló contigo después de eso o ya no? Sí, me habló en la noche, sí me marcó en la noche, yo ya estaba en mi camita, y me marcó y me dijo, perdóname, este, yo me hubiera salido, y yo, Pati, digo, Pati, y yo, Laura, pues, ¿no te saliste? O sea, si uno quiere salirse, me da el mandil, ¿eh? Me da el mandil, pero, pues, no lo hizo mi Pati nada, me lo dijo, y yo, digo, mi, mi Laura, ay, traigo a la Pati muy conectada, este, me dijo, eso sí me pidió disculpas, me dijo, mira, pues, las cosas son así, y yo le dije, no, ¿de qué me pides disculpas? No te preocupes, pues, es un reality, tarde o temprano nos vamos a salir todos, menos el que gane. Claro. Y le dije, tarde o temprano, o sea, no te preocupes, no pasa nada, tú me caes increíble, o sea, a mí me cae muy bien Laura Flores, o sea, no tengo ningún problema con ella, al contrario, también me ayudaba mucho ella también a veces, entonces, como que, pues, que se disculpara, como que dije, pues, no, o sea, no hay nada de qué perdonar, porque, pues, así es un reality, a veces pasa, yo por un error de que no le puse tantas alis, me quedó medio insípido, pues, me fui, ¿no? Y ella, pues, tal vez no lo hizo tan bien, pero tiene buen sazón, pues, se quedó, o sea, pues, así la vida. Hablando de quién podría ser el ganador, para ti, ¿quién es tu gallo? ¿Quién crees que llegue a la final de esta edición? Yo creo que Paco Chacón, que es buenísimo, que sorprendió a todos, porque él manejaba una bandera de yo no sé nada, y todo lo sale increíble, y, este, Pati Navidad, mi gallo, mi gallo Pati, yo como que entre esos dos, también por ahí, como que siento que mi, este, Estefani Salas. Ok. Hay muchas sorpresas. Son muy fuertes. Son muy fuertes. Han estado sorprendiendo bastante. Sí. Oye, bebechita, y obviamente, pues, este viernes fue tu expulsión, pero también, pero también, pues, estuvimos ahí angustiados ante el robo de tu coche. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya levantaste la denuncia, porque tú ya publicaste un video, y se ve a quién le entregas las llaves. Y mucha gente, bebechita, déjame decirte que piensa que es una broma. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque tú tienes la imagen de la persona a quien le entregaste el coche. Pues, mira, yo llegué a casa de Feritalia, y yo confiando en que, pues, la verdad, tiene su equipo ahí, siempre está con seguridad y con todo. Yo le di las llaves, ¿no?, al chavo que estaba en la puerta. Bueno, no estaba en la puerta, sino estaba en la calle, en la banqueta, ¿no? ¿Pero qué ves ese chavo? ¿Lo conoces? Pues, no lo sé, yo no lo conozco. Pero, ¿ya se lo enseñaste a Fernando? Ya se lo enseñé a Fernando, y dice que sí lo ha visto por ahí, pero yo quiero pensar, te juro, soy honesta, quiero pensar que me está haciendo una broma. Pero que ya me diga la verdad. O sea, que ya me diga la verdad, porque yo llevo días sin coche. O sea, bueno, o sea, llevo días sin coche. Este, según, yo me tuve que ir rápido porque tenía que grabar. O sea, esta salida de Masterchef, pues, he estado full. O sea, desde las 7 de la mañana estoy grabando en programas, entrevistas, etcétera. Hasta hoy, o sea, ve, mañana también tengo como unas 15 entrevistas. Entonces, realmente, no he tenido tiempo de nada. Yo confié en Fer Italia, que me dijo, yo hago la denuncia, yo hago todo, yo no te preocupes. Y yo de que, bueno, está bien, me fui. Hasta la fecha no me ha dado ningún papel, no me ha dado ninguna denuncia, no me han dado nada. Yo no sé si se hizo la denuncia, si me está haciendo una broma, que ya me diga la verdad. Este, sí, sí, o sea, que me diga qué onda, porque, pues, yo estoy sin coche. Mira, por un lado, no me preocupo tanto, porque no creo que sea mala persona Fer Italia, ¿no? O sea, si es una broma, pues, ya, mira, o sea, me citó mañana, no. Yo le hablo, me cuelga. Le hablo y me dice, vente. Y le dije, ¿sabes qué? Y ya voy a grabar todo, porque necesito pruebas. O sea, yo no sé qué está pasando aquí, necesito pruebas. Me citó en una agencia de coches. Yo no sé si me va a regalar un coche. Yo no sé si encontró mi coche. Yo no sé si me va a prestar un coche. No lo sé. Me dijo, te tengo una sorpresa. Yo estuve viendo sus videos y estoy viendo que hace muchas bromas a muchos. Ah, ok. Entonces, por un lado, me tranquiliza, porque puede ser una broma, pero que no sea mala onda, porque ya estoy desesperada, Fernando. O sea, si sigue así esto, sí voy a hacer un problemón, ¿eh? De una vez se lo digo al Fer Italia que voy a hacer un problemón de esto si en verdad resulta que no es broma. O sea, vive en una colonia muy nice al sur. Ah, no, que es norte. De la ciudad de Norte. Al norte. Ajá, al norte de la ciudad vive en una colonia muy nice. Y digo, pues, ¿esto qué? O sea, yo no creo nada. También soy ingenua, pero creo que no. O sea, yo estuve viendo los comentarios y toda la gente piensa que es broma. Que yo también espero que sea broma. Pero ya se tardó mucho esta broma. Ay, buena onda. Si no fuera broma, Daniela, tienes muchas pruebas. Tienes imagen de la persona que se la llevó. Tenías a policías atrás justo en el momento. Tienes todo grabado. Pero es que, mira, ya me hablaron de los policías. Oye, qué mensa. Había policías atrás. Y yo, ¿y qué? O sea, yo le estoy dando las llaves al tipo, el policía nunca va a saber que, pues, lo conozco. O sea, yo le di las llaves. O sea, ahí es como, y se lo di y ya después de dos horas que estuve en su casa o tres, no sé cuántas, este, pues, a él ya no estaba. Y tipo, pues, ¿en qué momento se lo llevo? Pues, quién sabe, ¿no? O sea, no sé. Ya no sé ni qué pensar. Nada más espero que esto sí sea una mala broma que me dé mi coche. Porque, mira, estuve viendo videos ya, creo que chocó un coche y luego golpeó otro coche de no sé quién, de creo que de dominguero. Y luego, o sea, una sarta de cosas. Pero yo no soy millonaria. Yo no soy millonaria como ellos. Qué barro. Yo quiero mi coche de vuelta. Hagamos, Changuito. O que ya después me regale un coche. Claro. Qué bueno, qué bueno que nos das esta alternativa de que tú estás confiada de que sea una broma. Yo también pienso lo mismo. Yo también. Y te tienes que vengar, Daniela, porque no es cualquier broma. O sea, de verdad, sí es un susto fuerte. Y asustaste a todos los seguidores y fue una noticia que impactó en todos los medios de comunicación. No, y pobre de mi hermano está de chofer todos los días llevándome, trayéndome. O sea, tengo llamados a las siete de la mañana y él está llevándome a todos lados. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero yo creo que mañana lo resuelvo. Voy a ver qué onda mañana porque mañana me citó. Ah, perfecto. Entonces, voy a ver si me regalo un coche, si me presto un coche, si encontró el mío, o sea, o qué va a pasar. Ya estaremos muy al tanto de tus redes. Daniela, por último, ¿qué sigue para ti? Obviamente fue sorpresiva esta participación. Yo ni me la imaginaba. Va muy de la mano de esta nueva etapa como empresaria con tu taquería, por cierto. ¿Qué sigue para ti ahora? Pues, vienen sorpresas, bebé. Vienen sorpresas. Estoy dando duro a mi música, que ya estoy pronto por sacar una nueva canción, que igual va a ser un perreo intenso, que me encanta. Va a ser una canción para fiesta, para fiesta, para pasarla en el antro, o sea, sí. Estás invitado, voy a ser una hombre roja, toda la onda. Ya sabes, muy a mi estilo, todo glamour. Y, pues, no sé, o sea, voy a ver qué pasa. Tengo varias propuestas, no les puedo decir nada. Surprise. Bebechita, te agradezco mucho esta entrevista, estaremos muy al tanto, obviamente, de tus redes sociales, de este nuevo tema que lanzarás y, por supuesto, de lo que emprendas. Te mando un fuerte abrazo, un gusto saludarte como siempre, nos dejas con el Vaya Vaya y que te sigan en tus redes sociales. Sí, bebecito, pues, a mí me dio gusto saludarte, ya te contesto el chismerio que hay. Y, pues, bueno, sigan mis redes sociales, Alexis Hoy, en Instagram y los amo muchísimo. Te mando muchos besos. Muchas gracias, hasta pronto.